Compañeros y amigos, los saluda Leticia Arroyo Vinches, dirigente del Movimiento Antorchista en la zona de la Cañada de los Once Pueblos en el Estado de Michoacán. A través de este medio, quiero agradecer a todas las personas de los municipios de Zacapu, Chinchota, Tangancícuaro, Zamora, Jacona, Tingüindín, Zaguayo, Santiago Tangamandapio y La Piedad. Por sumarse a la colecta de víveres que encabezó nuestra querida organización, en solidaridad con nuestros compatriotas tabasqueños que se encuentran en desgracia. Recapitulemos un poco la tragedia de los tabasqueños. Desde el primero de octubre, como consecuencia de los frentes fríos y el huracán Eta, se presentaron las primeras inundaciones. Días después, se agravó la situación con la llegada del huracán Iota, cuyas lluvias llenaron la presa Peñitas, ante lo cual el gobierno federal tomó la decisión de desfogarla e inundar con esto las zonas más pobres de ese estado, con el argumento de salvar la capital, Villahermosa. Pero en realidad, se trataba de salvar uno de sus proyectos faraónicos, la refinería Dos Bocas, sin importarle que con esta medida, quedarían inundados 16 de los 17 municipios del estado y más de 300 mil tabasqueños con el agua hasta el cuello, literalmente. Pero además, afectados en su vivienda y en todas sus pertenencias, se han quedado prácticamente sin nada y la situación se agrava aún más con la aparición de enfermedades que ya se habían erradicado en otros tiempos, como el cólera, por la falta de agua potable y la falta de agua limpia para beber. Es decir, a los tabasqueños les llueve sobremojado. Son más de dos meses y no llega la ayuda del presidente López Obrador para sus paisanos. Cuando menos, no es la medida que se requiere. Y una vez más, es el pueblo pobre quien nos da una lección de humanismo y solidaridad al socorrer a los damnificados. Cosa que los gobiernos federal y estatal han hecho insuficientemente, a pesar de que son los que tienen la obligación y los recursos para hacerlo. Por eso, agradezco y reconozco el esfuerzo que cada uno hace para aportar su granito de arena. Sin embargo, todos sabemos que esto es insuficiente. Los problemas de Tabasco no se pueden resolver con unos kilos de ayuda. Es necesario que los gobiernos morenistas de Tabasco y del país inviertan el recurso que se requiera para poner en marcha la construcción de las obras hidráulicas, cuyos proyectos ejecutivos ya fueron elaborados en años anteriores. Es decir, que se ejecute el Plan Hídrico Integral para que nunca más se inunde Tabasco. Gracias.